Es así, buen día Viviana. Estamos colocando señalizaciones en distintos puntos de Iguazú. En estos momentos se está trabajando sobre la calle Vera Peñalosa, ¿no es cierto? En donde estamos colocando señales de tránsito, indicadores de que no se puede estacionar ni detenerse sobre la mano derecha yendo de la escuela 200 al barrio Santa Rosa, ¿no es cierto? Siempre por la Vera Peñalosa. Quiero recordarle a la comunidad de Puerto Iguazú que ya en su momento lo habíamos colocado prácticamente en toda esa avenida, pero lamentablemente, más allá de que no están respetando, ¿no es cierto?, un sector de la comunidad, tampoco estamos cuidando porque la gente se roba los carteles. Es insólito. ¿Se roba los carteles para qué? Y no sabría decirle, pero bueno, lamentablemente hemos puesto aproximadamente 16 carteles de señalización sobre esa calle y bueno, después de varios meses nos hemos encontrado con que había solamente 4 o 5, entonces es obvio que se están llevando, no sabría decirle para qué, pero bueno, la idea es... Bueno, para chocar seguramente, Cristian, ¿qué podemos pensar, no es cierto?, porque si no quieren señalización es porque no quieren respetar las normas de tránsito. Y la idea es mejorar, Viviano, nosotros estamos trabajando para la comunidad, por el pueblo, por un mejor tránsito, una mejor circulación, para que esa gente que circula sobre la calle Vera Peñalosa específicamente pueda circular tranquilamente porque cuando estacionan de los dos lados, ¿no es cierto?, no se pueden circular en doble sentido, entonces pensando la gente en evitar siniestro de tránsito, nosotros tratamos de colocar esa señalización en ese lugar. Bueno, muy bien, ¿y van a continuar por otros lugares también? Vamos a continuar, si Dios permite, perdón, vamos a continuar, ¿no es cierto?, en las demarcaciones de sendas peatonales, cordones, ¿no es cierto?, lugares de estacionamiento, como para, como siempre digo, dar mejor circulación y más seguridad a la gente, tanto que manejan su vehículo como los que también andan a pie, ¿no es cierto? ¡Gracias!